Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a donde tendremos la solución a tus preguntas. Aquí vamos a hacer lo más breve posible, pero lo más conciso para que tu respuesta sea acorde a tu necesidad. Un usuario anónimo desde la ciudad de Ibagué. ¿Cómo hacer para acabar con la inconstancia y la falta de disciplina para servir a Dios? Lo importante es empezar a hacer algo. Y para servir a Dios lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer ayudando a tu familia. Todo empieza por ti mismo, haciendo cosas pequeñas. Atrévete a ser un ujier en la iglesia, atrévete a hacer allí servicio en un encuentro. Pero lo importante es que empieces. Empieza por lo pequeño y Dios te valorará hacia lo grande. Wendy Pérez desde Bogotá. ¿Algún chico que tenga mucho tiempo en la iglesia se interesaría en alguien que tiene poquito tiempo en la iglesia? Primero que nada, felicitaciones Wendy por ponerte un nombre y por hacer la pregunta. La verdad, muy linda esta pregunta porque me hace acordar hace cientos de años atrás cuando Perla me suplicaba que me casara con ella. Perla venía de una familia de pastores. Desde los cuatro años ella había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y se encuentra conmigo que yo llevaba un año en la iglesia. Yo llevaba un año de convertir y yo estaba sirviendo a Dios ya ni bien me convertí. Aunque entré en un proceso de restauración, pero aquí hay un ejemplo en mi testimonio de que sí es posible de que alguien que lleva muchos años en la iglesia pueda iniciar una relación y aún casarse con alguien que recién se convierte. En realidad, lo que más tiene que ver es la disposición del corazón. Si es una persona nueva, pero tiene un corazón dispuesto, moldeable, a ser corregido, a realmente comprometerse con Dios, bien puede ser un lindo prospecto para iniciar una relación. Y siempre recomiendo que esté bajo la cobertura de los pastores. Una persona desde Venezuela, ¿por qué, aunque lo busque, nunca he podido tener una experiencia real con el Espíritu Santo? Todo empieza con la fe. La palabra dice en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo salió de esta tierra y ascendió al cielo, Él dijo, quédense porque serán embestidos de lo alto, del Espíritu Santo, del poder. Los discípulos se quedaron y estaban allí todos en el aposento alto y recibieron el don del Espíritu Santo y se manifestaba en orar en diversos géneros de lenguas. El Espíritu Santo está contigo. Él dice, nunca te abandonaré. Él dice, siempre estaré en medio de vosotros. Primera de Corintios 6.19 dice, acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues si tú tienes una comunión con Dios, si tienes una comunión con la palabra, si asistes a una iglesia, el Espíritu Santo está contigo. Ponle una cita. Dile, te veo esta noche en la sala de mi casa, 10 de la noche. Proponte tener un encuentro glorioso con Él y verás que la gloria de Dios descenderá y conocerás que eres real. Una usuaria anónima, también aquí desde Bogotá, me agrada un joven y es un gran líder. He sentido que también llamo su atención, sin embargo, no nos conocemos. ¿De qué manera podría acercarme y que me conozca sin ser evidente y, por supuesto, siempre bajo la dirección de Dios? Quiero sugerirte que tengas mucho cuidado con las emociones. Lo ideal es que recibas una dirección que viene del Espíritu Santo. Recomiendo que te acerques a tu pastor, que te ayude a hacer esto, siempre guardando tu corazón. Muy importante. Porque si no llega a pasar nada, tú no puedes salir herida de ahí. Pero siempre es bueno hacer un intento, dar un paso de fe hacia adelante. Si no llega a ser, dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo te va a tirar hacia atrás y te va a decir, no, por aquí no es. Así que confía en el Señor, pero sobre todas las cosas. Busca la dirección y la cobertura de tus pastores, de tus líderes. Dios te bendiga. ¿Qué debo hacer cuando las personas que he sembrado con amor deciden irse con otro líder? ¿Cómo actuar ante el fracaso? Oh my God.